¡De calidad! A los 15 años me incorporé a la orquesta de jóvenes, de Hace de Ritmo, que dirigía Pedrito Ruiz, ahí yo tocaba el violín, después del transcurso de los años me trasladé a La Habana, aunque yo en Pina de Río trabajé con muchas orquestas. Por culpa de la chaucha, mataron a pato macho, allá en el parque de trillo, jugando con los muchachos. Allá en el parque de trillo, cabrón macho hacía al arde, y le gritaba a la gente, echa pa'lante cobarde. Me trasladé a La Habana en el año 59. Aquí conocí muchas personas. La Habana en el año 59. Estaba haciendo un proyecto, una agrupación que le puso a Afrocuba al estar. Ahí estaba Baloy, Teresita Caturla, Plana, Ibrahim, Puntillita, bueno, una serie de Pío Leiva, y entonces se hizo aquella agrupación. Los instrumentos básicos de la charanga es violina, flauta, baila, timbal, cuido, bajo, piano. Se la han agregado antes, era un solo cantante, ahora se han agregado tres. Pero uno ha perdido la tradición. Guillermo Rubalcaba comenzó su labor artística como aficionado en la radio de su ciudad natal, y al trasladarse a la capital, formó parte de diversas agrupaciones, además de ser pianista acompañante de importantes solistas del momento.